¡Cara! ¡Cualquier! ¡Cualquier! ¡Ah, qué divino que está ahí! ¡Yo! ¡Ah, tú, mira! ¿Te parece? ¿Te parece? Sí, mariposa ¡Ay, machito! ¡Machito Ponce! ¡Ay, machito Ponce! ¡Ay, machito Ponce! ¿Eh? ¿Dónde va? ¡Para un poquito doble! ¿Dónde va? ¡Ponce! ¡Sigo el guión de esta agua! ¡Jajaja! ¡Déjate de coja! ¡Jajaja! 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 ¡Dale, ma! ¡Dale, ma! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Papá! ¡Jajaja! ¡Papá, dios! ¡Dale, ma! ¡Papá, dios! ¡Papá, dios! ¡Mierda! ¡Se salió el fierro! ¿Qué pasó? ¡El fierro es ciego! ¿Dilección o qué? Ah no, el fierro de ese acá lo tiene que ver ¿Este? Se salió el fierro y le pedí la... Tirá para arriba y rompe el nylon nomás Ahí va, ahí Ahí va, ponelo para este lado En la calle, ahí dejalo dentro la lata Ahí está, dentro la lata, ahí está Oh, qué divino que es esto ¿Por qué? ¿No cuantas? ¿Qué agarras? No, es el que yo te digo para el malacate Que está bien loco ¿Esta playa grande, ella es la de Santa Teresa? ¿Esa no? Sí, sí, sí ¿Sí? ¡Pam! Sí, sigue toda la vuelta hasta la punta, allá Esto es paradisídeas, vos Esto no se puede quedar Vos, mirá que playa para venir con la familia ahí, vos Sin piedra Ahí se mueve, vos, está espectacular ahí Acá saqué un lenguado un día ¡Ah, marchazo! Y bueno, por allá A ver, dos, querés este... Allá, por esta playa, pasa Mirá, allá es el barco, mirá ¡Vamos! ¡Vamos!